Señorita Gracia, yo amaré a vuestra merced para siempre, para siempre. Hija mía, ¿dónde estabais? Yo salí a dar una vuelta. No salgáis solas, sufrirá vuestra reputación. Vamos, venid a ayudarme a mí y a vuestra hermana a tejer la canastilla del bebé. No, no es necesario. Yo misma la haré. Pero yo tejo muy bien, Joaquina. Mejor que vos, estoy segura. No me importa, Gracia. Mi hijo vestirá la ropa que yo le haga. Y no penséis que será suyo cuando nazca. Será mi hijo, hermana. Solo mío. Casaros si queréis tener el nuestro. Lo que quiere es imposible. ¿Quiere que le pida al rey don José I que le dé la independencia de las tierras a los negros del quilombo? Son... tierras sin ninguna utilidad. ¿Qué tiene de malo? ¿Quiere amnistía para los fugitivos? ¿Y que ni siquiera los asesinos sean perseguidos en la tierra de los negros? ¿Y qué ofrece vuestra merced? Yo les ofrezco amnistía a los fugitivos. Vuelvan a sus dueños y no serán castigados. Vuestra merced se está burlando de mí. Es lo que puedo ofrecer. El señor comendado dijo que nosotros íbamos a hacer un trato. El rey de Portugal no hace tratos con fugitivos. Con asesinos. ¿Y por qué... vuestra merced me llamó aquí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se junctionó aquí? ¿Estáamel exige? ¡Gracias! ¡Que viva el Rey del Quilombo! ¡Viva, que viva el Rey del Quilombo! ¡Viva! ¡Viva, que viva Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva el quilombo! Cuando veo al comendador entrar tan gallardo al pueblo, siento un desasosiego. Él se asemeja a un rey, con la quejada en alto, con aire de victoria. Mucho me sorprende que su merced muestre tanto entusiasmo por el comendador al ver la manera como le trata. Él está hechizado, su merced lo sabe bien. Sí. Y también castigó a vuestro padre, ya lo olvidó. Fue por eso que vine. Su padre recibió demasiados azotes, casi no puede caminar. Y el comendador ordenó que lo soltasen. Él acaba de llegar a casa. ¿Mi padre? Ay, mi señor padre, estoy tan feliz porque haya vuelto a casa, donde podremos cuidarlo mejor. El maltrato poco importa. Lo que dolió fue la actitud del comendador, las ganas de humillarme. Mi señor esposo, su merced sabe bien que la culpa fue de violante. ¿Mía? Sí, suya. Su merced insistió en que su padre la acompañase a la casa del comendador cuando él lo había prohibido. Ve como me ataca sin que haya hecho nada. Cállese, señora Micaela. No quiero verme obligado a castigar a su merced. Santiago, hijo. Dígame, señor padre. Envíe un despacho a su hermano Luis Felipe. ¿Luis Felipe? Yo quiero que él vuelva lo más pronto posible. Pero yo... Yo supe que... Su misión es tan importante... Ni una palabra más, violante. Hasta parece que su merced tiene algo contra su hermano y no quiere que él regrese a casa. Dígame, ¿tiene algo en contra de él? No. Nada. Bien, si su merced lo quiere, yo no me opondré. Pero francamente... Creo que él no hace falta. Y el señor Luis Felipe regresa. Seré feliz nuevamente. Feliz. Vuestra merced me traicionó. No se atreva a hablarme de esa manera. No lo traicioné porque no hice un acuerdo para traicionarlo. Fijamos un encuentro. Su merced se presentó con sus guardias y yo con los míos. Vuestra merced escondió a los soldados. Lleguemos algunas horas antes y preparamos esa trampa. Me arriesgué porque me valí de mí mismo para traerlo. Podría haber sido asesinado de lejos. Yo nunca... Lo que yo acordé... Fue un encuentro entre dos reyes. Lo que sucede, esclavo, es que jamás podría reconocerlo como rey porque no lo es. No es más que un esclavo fugitivo. Pueden llevárselo. ¿A la prisión, señor? No. Instale una tarima en la plaza y coloque allí al descarado como castigo. Pero, ya que insiste tanto en ser rey, póngale una corona. Pero de madera. Vamos. Ah, está aquí. Sí, estoy aquí, chica. Volví pa' ver la desgracia que crié como hija. No discuta conmigo, madre. Diga pronto lo que tiene que decir. Solo sé que su merced apareció aquí como una becerra destetada y Rosa fue a buscarme. Yo tampoco sé lo que está ocurriendo. El señor comendador arrestó a Quiloa. ¿Qué? Él nos usó a todas nosotras, chica. Desde que querían arrestar a Huesasé, él sabía que yo tenía cómo hablar con los negros del Quilombo. Anoche, cuando habló con Huesasé, era pa' mí que él mandaba el recao, diciendo que los negros podían confiar en él, que quería hacer un trato. Todo mentira, todo maldad. Fui yo quien buscó a Quiloa y le dije que podía confiar en el señor comendador. No puede ser.